Big Dog Bone, este juego que cada vez se hace más popular dentro de la comunidad de hype y en esta ocasión te traigo un ticket opening de 35 recompensas a ver qué nos trae el staking semanal. Arrancamos con el video. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y en esta ocasión, como lo dije, vamos a abrir 35 tickets de recompensa de una semana entera, bueno, creo que fue un poquito más que una semana de Big Dog Bone. Aquí yo hice ya el pack opening una vez y se me olvidó darle al botón de grabar. Entonces tuve que esperar los dos otra semana más para poder acumular otra vez los tickets para podérselo traer a ustedes. Vamos a hacer un video bien cortico, pero quiero que compartamos juntos lo que nos va a salir. Vamos a abrir el mío, a ver cómo es, vamos a ir para la página. Recuerden que una vez que estamos aquí en la página, lo único que tienen que hacer es irse a donde dice steak en el steak van a donde dice ticket steak y yo en mi caso tenía 35 aquí, ya lo retiré hace un momentico para poder hacer el pack opening, pero cuando ustedes le den aquí a withdraw ticket ellos te lo van a mandar directamente al inventario y aquí están los 35 míos que ya yo lo retiré para abrirlo con ustedes. Entonces es simple, usted está en el staking, vienes al staking, de acuerdo a la participación que tú tengas en el staking te va a decir cuántos tokens tú vas a poder, es decir, el porcentaje tuyo aquí de la pool y equivale a cuántos tokens aquí. Entonces yo, por ejemplo, yo estoy en un 3.88% de la pool, me toca 1.16 tokens. Es lo que me toca a mí diario. Entonces vamos a esperarle aquí un momentico, vamos a ver para dónde está el inventario y abrimos estos 35 tickets. Estos 35 tickets aquí donde ustedes ven, me meten, me, yo creo que fueron dos, a lo mejor de hasta dos semanas, porque cuando yo tenía listo, que al final yo lo dejé, bueno, vean aquí que tengo 10 tokens de fusión, que esto se va a poder utilizar más adelante. Eso todavía no viene, pero bueno, llegado el momento, les vamos a dar un video también haciendo una función de varios NFT para que sea un NFT más fuerte, más raro. Bueno, todo eso lo que se va implementando por el camino, ya lo veremos después cuando llegue ese momento, pero bueno, vamos a concentrarnos ahora en abrir los tickets. Bueno, aquí nos salió un hueso fusión. 2.000 de agua, no está mal, no está nada mal. 3.000 star bits, está muy bien también. Otro hueso de fusión también. Un hueso, mira, un ticket, un hueso completo, es decir, un 27 huesos. 3.000 star bits, hueso de fusión, otro hueso de fusión, está saliendo bastante los huesos de fusión, 44 huesos, no está nada mal esas recompensas, recompensas en huesos. 20 huesos, hueso de fusión, hueso de fusión. Uf, qué cantidad de hueso de fusión. No, espérate, déjame salir aquí, voy a volver a salir y volver a entrar, porque vamos a actualizar la página un momentito, a ver cuánto nos quedan. 18 y nos han salido ya 10, 10, 10 fusiones de 2.000 de agua, 2.000 de agua, 3 huesos, un fusión, 2.000 de agua. Está bueno porque nos va saliendo por lo menos agua que nos hace falta para Rice, para Hashkin después. Voy a volver a actualizar porque se me están repitiendo otra vez todo el... Yo hago aquí la misma estrategia que hagan Rising en todos los pack opening que hago. Cuando veo que se me empiezan a repetir recompensas, actualizo la página, mira aquí otra vez qué manera de salir token fusión, caramba. Que a lo mejor en un futuro son muy buenos y son muy necesarios, pero por el momento no los puedo usar, así que yo quiero que me acercan a otras cosas. 16 de hueso, token fusión otra vez, 2.000 de agua, token fusión, 3 de hueso, otro token fusión más, otro más, 10 de experiencia de Hashkin's, otro token fusión más. Ojalá los pudiera vender aunque sea, coño, porque qué manera de salir me toque en fusión. Bueno, ya no me quedaron más tickets. Esto es por lo que me salió gente, ya lo quería compartir con ustedes, un videíto bastante cortico. Esperemos que esos token fusión, que me han salido tanto, que ya tengo 30 de 2 pack opening, en su día sea algo codiciado, que sea algo que sea muy bueno, porque realmente me han salido un camión. Y ya vieron ustedes, me salieron unos cuantos, un poco de agua, un poco de experiencia, algunos huesos que siempre vienen bien, esos tokens de hueso vienen bien. Y nada, por el momento fue así, no me ha salido Hive hasta el momento, creo que en el otro pack opening, que no pude grabar, que pensaba que lo estaba grabando y no le había dado el botón, me salió creo que 0.0 algo de Hive. Había algo por ahí de Hive, creo, en el otro. Pero bueno, ya están viendo ustedes, son recompensas bastante sencillas por el momento. Recuerden que esto se está desarrollando, y mientras más crezca, mientras más se desarrolla el ecosistema y todo sigue fluyendo, ya vendrán, bueno, recompensas un poquito más jugosas en un momento, pero bueno, por el momento lo que hay es eso. Recordarle a la gente, que hay gente que me ha preguntado hoy, y déjame poner aquí la cámara un momentico, el stake y las cosas. Aquí lo único que usted tiene que hacer cuando usted entra, que seas becado o tengas tu cuenta pagada por ti mismo, tú vas a donde está el marketplace, si la tienes que comprar, compras aquí tu pack inicial para que te dé la opción de poder excavar. Y si eres becado, como alguno de los míos que han llegado nuevos esta semana, usted simplemente tiene que ir a donde dice inicio, y aquí le da al de una hora, cuando se te acabe la energía hasta que está aquí arriba, le das recargar, y cada una hora él te va a dos de energía. Y yo le recomiendo a mis becados que no usen este de aquí de la derecha, que son seis horas de 10 a 250, y son nueve de energía. En mi experiencia, las veces que lo usé, y alguno de los becados que lo usaron sin decírmelo, porque ellos no lo sabían, no les ha dado las recompensas realmente para nueve de energía. Entonces yo prefiero jugármela uno, 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 uno. Y hay gente que sigue bien y lo juega aquí porque no tiene mucho tiempo para venir a darle el click. De todas formas, esto está hecho para todo el mundo. El que tiene tiempo viene aquí y se pone a dar click de una hora, y el que tenga poco tiempo viene aquí y va gastando de nuevo en nueva energía, y la va recargando cuando pueda. Esto es para todo el mundo aquí. Y ya, recuerden, este del medio es el que recarga la energía, que es una pregunta que me han hecho bastante. Y nada, gente, es eso. Ya vieron ya cómo se abren los tickets, cómo se sacan los tickets del staking. A la hora de abrirlo, das un click, das un click fuera del cuadrito negro, te sale y vuelves a dar click, y así vas dando click hasta que se abren todos los tickets. Al final tienes tu recompensa, esas recompensas te las van a enviar después ellos mismos. Eso se hace todo, creo que está en automático, creo que se manda todo automático, y si no, alguien del equipo te las va a mandar. Yo creo que la otra vez, en menos de un día, ya tenía ya todas las recompensas que estaban enviadas. De todas formas, si tú quieres verificar dónde están tus recompensas, tú lo único que tienes que hacer es ir aquí, te bajas a Hive Engine, vas a donde está el explorador, y aquí en el explorador pones el nombre de tu cuenta, y le das a donde dice buscar. Mira, véanlo ahí, ya automático todo, mira, todo automático, todo lo que me salió, ya llegó a mi cuenta. Véanlo ahí, mira, ya todo se transfirió, y esto yo no he cortado el video, yo no estoy editando, esto está, esto está caminando, desde el primer, los primeros 2.000 de agua, hasta, hasta aquí, mira, todas las recompensas ya llegaron ya a la cuenta, así que, más claro que eso, el agua. Así que ya saben ya cómo tienen que hacerlo, van al staking, van al ticket de staking, se dan a withdraw, se van al inventario, abren todos los tickets que tengan, y ya después las recompensas les van a llegar completamente, directamente a su cuenta. Esperen más videos como este, espero que ya poco a poco el juego se siga desarrollando, hay cositas que vienen ya, como los niveles y más cosas que van a ir saliendo, esas son cosas que están en desarrollo, pero bueno, yo estoy hablando con Leo esta semana, y me digo, sí, sí, hay cosas que ya estamos tratando de sacarlas, lo más rápido posible, para que la gente pueda empezar ya a invertir su hueso, a gastarlo, a hacer todo lo que quieran, y el mercado se está moviendo bastante bien, porque yo estuve cazando un poco de hueso barato esta semana, no pude, Leo creo que estaba también buscando hueso barato, tampoco encontró por allá, porque el mercado se está moviendo bastante, la gente está entrando, hay alguna gente que se están comprando sus huesos, para marcarse en el staking, y el precio está bastante estable, y con estabilidad para arriba, no para abajo, yo si empiezo a ir para abajo, ya tengo mis órdenes de compra ahí listas, pero bueno, igual esperando a ver cómo se mueve el precio, y cómo se va desarrollando el juego, un abrazo grande, suscríbete si no estás suscrito, déjame un like en este video, déjame un comentario, qué te parece esto, cómo te está viendo a ti en el staking, ya entraste, no has entrado, quieres beca, no sabes cómo hacerlo, ven para acá, te espero en Telegram, tienes el link en la descripción, y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.